¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mimi y bueno, hoy os traigo otro vídeo de donde podemos capturar al Pokémon Onechie. Y también os enseñaré cómo podemos evolucionarlo. Este Pokémon es tipo acero fantasma, uno de los nuevos tipos incorporados en Pokémon Xie. Y lo podemos encontrar en la ruta 6. Este Pokémon evoluciona al nivel 35 al subir de nivel a Doublade. Para hacer que evolucione Doublade tenemos que usar sobre él una Piedra Noche y entonces nos evolucionará. Y para poder conseguir una Piedra Noche haremos lo siguiente. Después de la liga Pokémon iremos hasta Ciudad Romantis. Y aquí, justamente donde veis en la foto, un miembro del Team Flare nos dará una Piedra Noche. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda esta mini guía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!